Eh, perdona, si quiere podemos hablar también en italiano, ¿eh? Porque noi conocimos bien los italianos, noi trabajamos tanto con los italianos, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Cuál es tu trabajo? Yo lavoro da qualche mese aquí a Bogotá y faccio el ingeniero informático. ¡Ay! Bien, informático. El informador. ¿Cómo un informador es mejor como un periodista, ¿no? Como un que cuenta lo que ve. ¿Qué quieres de mi hija? ¿Quieres tocar? No, no, yo la... la... la voy a espacar. Y no la voy a tocar? No. No? Sí. Sí? No, no, en el sentido... No, 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 no. La sámí de hacer, ¿no? No, 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 no. Y entonces tú no la voy a tocar a mi hija. No. Ma si lo espacarás, tú la tocarás. No. Pero no me lo voy a dar a un nipotino bello, ¿sí o no? Nipotino o... nipotino, sí. Nipotino o... Sí, entonces tú la tocarás. No, 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 no. A prescindere del nipotino sí, nipotino no. ¿Y cómo me lo dás este nipotino si tú no la tocas? Con la... con la... con la fe... la fe... la fecundación... la inseminación de Santa. Pero ¿por qué no vamos por la comida ahora? ¿Sí? Que todo está listo.